Doctor, me duele aquí, nuestra habitual sección dedicada a la salud. Sí, señor. Y aquí tenemos varias monografías para curar distintas enfermedades o para prevenirlas. Tenemos caída del cabello. Sí, ¿por qué me pregunta? No, no le pregunto, le digo. Estoy enumerando y me detuve un poco. Caída del cabello. Sí, ¿qué más? Enfermedades del corazón. Es todo lo mismo. Hay cosas que sirven para todo. Bueno, todo lo mismo. Porque aquí hay un remedio que es como una panacea, discúlpenme que se lo diga. Y que es el aloe vera. El aloe vera sirve tanto para un barrido como para un fregado. Nómbreme una enfermedad. La gripe, por ejemplo. ¿La qué? Gripe, la más común. Bueno, esa justo no se la cura. No, bueno, pero como. Pero le cura, menos la gripe, le cura todas las enfermedades. Justo me nombró la que no cura. Bueno, no. Parece mentira. Tenemos que ponernos de acuerdo antes. ¿Qué van a pensar todos estos? Yo tengo toda la casa llena de aloe veras que están muertas de risa. Ajá. Ahí. Que no se utilizan para nada. Bueno, acá le voy a decir que usted tiene que ponerla en la licuadora, la planta, veo que es medio gomosa, ¿sí? Sí, la corta y le sale toda una baba. Sí, una... Cuidada, porque es asquerosa. Muy pegajosa. Es muy pegajosa y por ahí no le gusta a usted, no importa. Bueno, igual. Mejor. Cuanto más asco le da, mejor es el remedio. Mejor hace. Le mete toda la baba en la licuadora y un poco de la... Métale todo adentro de la licuadora y chao. ¿Y qué? ¿Y eso se lo toma? Y se lo toma, claro. ¿Qué va a hacer? A ver, espere que me voy a fijar. Métalo, dice, en una licuadora o procesadora. Sí. Incorporele 250 gramos de miel pura, claro, porque debe tener un gusto apodrido. Dice, agregue tres cucharadas de coñac o hueque. Eh, ya. Uno tampoco es de madera. Estamos a dos minutos del carnaval carioca. Y póngala en un frasco de vidrio, métala en la heladera y tómese un traguito 15 minutos antes de cada comida. Pero, perdón, ¿para qué era eso? ¿Para la caída del carnaval? Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Por ejemplo, para el corazón. Pero acá hay unos consejos para que usted tenga una vida tal que no le va a dar un ataque al corazón nunca. Ah, muy bien. Si es que a eso le puede llamar vida. Porque dicen que los disgustos que... Ah, sí. Si a usted le dan un disgusto... Los disgustos, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, en un año, 20 disgustos... Sí. Chao. Chao qué. Te agarra más tarde, más temprano, te agarra un ataque al corazón, te queda seco. Pero, eh, doctor, ¿cuál es el límite de disgustos que puede tolerar...? Se lo acabo de decir. Pero ese es el límite, 20. 20 disgustos. El disgusto número 21 se llama el último disgusto, siempre. En general, las madres suelen tener muchos disgustos, ¿me entiendes? Y por hijos descarriados. Sí, sí, y lloran, lloran mucho. Una madre... ¿Cuánto puede llorar una madre en una vida? Es lágrimas, medido en lágrimas, Juan. Y algo así como ponerle 30 baldes. ¿30 baldes de lágrimas? Medio balde por año durante 60 años. Me parece mucho, eh. Bueno, es una madre, es muy deshorada. Está así, está deshidratada. Bueno, pero también te voy a contar lo que debe hacer para el corazón. Primero, procure tener a su alcance alimentos variados. No coma comida envasada, no. Abra el paquete. No coma comida rica. ¿Cómo? Ah, no, rica en azúcar, grasa y sodio. O sea, rica. Incorpore frutas y verduras frescas. Sí, usted se la pasa comiendo zapallo, por ejemplo. No, bueno, no, pero le dice... O lechuga. O rabanito. Y no le agarra nunca un infarto ni nada. Sí, si no, eh... No sé, yo prefiero, no sé. Dice, prepare en casa las viandas escolares. ¿Qué viandas escolares? La de los chicos. Evite que los chicos compren en el kiosco del colegio productos que no siempre son nutritivos. No, pero... ¿Hay kiosco en el colegio? Sí, hay kiosco. ¿Quién lo atiende? Está... El ministro de educación, ¿no? No, ¿cómo el ministro de educación? Son todos... Una cadena de kioscos que es de Filmus. Sí. Y algunos los atiende él. Filmus Store. Sí. Sí. Y son todos productos sanos, eh. No, no, pero ¿qué hay? Y tenemos todas golosinas sanas. ¿Qué hay, Filmus? ¿Qué hay? Golosinas sanas. No, pero no. ¿Palitos fritos? No, todos golosinas sanas. No las quieren los chicos. No, claro, ¿qué hay? Barrita de cereal. ¿Cómo va a evitar que los chicos compren golosinas? No, sí. No, no es desdichado. No, pero hay... A bien, no es el padre. Si no te hace desdichado tu papá, ¿quién te va a hacer desdichado? No, pero hay algunas madres, quizás vegetarianas, que cuidan la salud, que le dan al niño para el que lleve como golosina pasitas de uva, por ejemplo. Ah, que lo hacen muy popular entre sus compañeros. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga, le dicen. Pero le hace un mix de pasitas de uva con avena. ¿Ustedes convidan sus novias productos vegetarianos? Vetejarianos es mucho mejor. Vetejarianos es muy superior a vegetariano. Yo soy vetejariano. Yo llevo siempre que salgo... Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Como elemento de seducción en el auto, llevo en la guantera del mismo productos dietéticos y vegetarianos. ¿Pero qué, por ejemplo? Pasas de uva que usted acaba de mencionar. Sí. Orejones. Orejones. Entonces, por ahí, estaciono el auto en un lugar oscuro, abro la guantera y saco unos orejones. Entonces, la convido, ¿no? Pero mire que a veces se ponen duros, ¿vio? Creo que... Sí, sí. Ya lo sé. Sí. Y le digo, orejones, pasas de uva. Bueno, todo eso. Y así. Todo eso en la guantera. Inmediatamente viene una conversación sobre la naturaleza. Yo soy vegetariano, fulanita, porque creo que la naturaleza... Y miro las estrellas, ¿no? Creo que la naturaleza nos está diciendo algo y debemos entenderlo. ¿Qué nos dice? Nos dice una sola palabra, Carlita. Amor. Ay, Roberto. ¿No ha visto usted, Carlita, a los animales? ¿Cómo los animales se aman? A veces de un modo brutal, dirá usted, Carlita. ¿Otro orejón? Bueno, y todo eso propende a que el acto amoroso venga a considerarse como un producto dietético más. Entonces, es muy sano. Llega muy rápido eso. Mientras se bajan los lienzos. Sí, sí, sí. Saca conclusiones muy rápido. Es porque estoy apurado, señor. Sí, bueno, sí. Dice, después, segunda cosa. La primera era no dejar que los chicos compren cosas en el kiosco. La segunda, dejar de fumar y convertirse en un modelo positivo para los más chicos. ¿Cuáles son los modelos positivos? Los que juegan mal, ¿no? Sí, son esos y otros que no me van a nombrar. Los líderes positivos son los que nunca la ven, los que le pegan mal. Bien. Dice, no, dejar de fumar y convertirse en un modelo positivo para los más chicos. Claro, mirá cómo no fumo, le dice. No, no le aclara. ¿Cómo se hace uno modelo de actividades negativas? Mirá a tu padre, por ejemplo, cómo no fuma. No, de actividades positivas. Y usted se pone ahí a no fumar. Eso es negativo. No, pero usted, el padre es que tiene que dar la buena imagen al hijo y todo esto. Hijo. Sale a correr, por ejemplo. Sí, voy a salir a correr, hijo. Hace deporte. Sí, hago deporte, hijo. Y vuelve, bueno, tiene que volver transpirado. Volví transpirado, hijo. No, no lo dice. Ah, no lo digo, hijo. Vuelve gozoso, pleno. Vuelvo gozoso y pleno, hijo. No, no tienes que decir esto. Es que el niño ve cómo vuelve uno. El niño quiere ser como uno. Está loco. El niño se identifica con el padre primero. Después lo rechaza. Después, lleve una vida activa. Limite el uso de la tele, por ejemplo. Sí. En usted y en sus hijos también. Organice más actividades al aire libre. Caminatas, andar en bici. O simplemente jugar en el jardín. O la plaza. Nada, muévase. Salga. Claro, usted simplifica todo lo que yo digo. No, pero es lo mismo. Lo convierte en una banalidad. No, pero señor, lo está diciendo. Primero yo lo digo con toda intensidad. Y ahí usted, con ese tono. Después, conozca el riesgo de las enfermedades. Visite al médico. ¿Cómo es visite al médico? No, va al médico. Va al médico. Atenderse profesionalmente. No lo va a visitar. No le dice qué hace, Caragencian, cómo está. No. Igual es mentira eso de la medicina preventiva. Al médico no le gusta que lo vayan a ver. No, porque tiene muchos pacientes que sí están enfermos. Claro. Y usted viene, ay, vengo para... De visita. De visita preventiva, a ver cómo me ve. Y que está bien, tomátela, que tengo unas viejas acá. Si tardo media hora más en atenderla, chau. No. Pero doctor, le traje estas pasas de uva también. ¿Usted quién es? Ah. Soy... Ah, sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y unos orejones. Orejones, muy bien. Bueno, déjelos ahí. Déjelos ahí donde están, al lado de los cigarrillos. Después, participe para realizar cambios en la comunidad. Por ejemplo, aumento de la calidad y frecuencia de la educación física en las escuelas. ¿Todo eso tiene que hacer? ¿Eh? ¿Todo eso tiene que hacer? ¿Qué se hace diputado para...? Sí, yo hablé justamente con Filmus. Y ahora son, de las seis horas que hay... Sí. Eh, son cinco de educación física y una de trabajo manual. ¿Y las materias, las del conocimiento? Es cuando lleguen a la facultad. Ya tendrán. Ah, bueno, no, pero... Eh, además, ¿qué tiene que ver Filmus con todo esto? ¿Y si es el ministro de Educación? ¿Quién es el que va a resolver esto de la educación física? Dice... Y después, mucho aloe vera. ¿Otra vez aloe vera? Mucho aloe vera. Yo tenía entendido que la aloe vera era más un producto dermatológico para untarse. También, también, también. Justamente, la siguiente enfermedad es, ¿se le cae el cabello? Sí. Porque hay gente que tiene ataques al corazón, y otras que se le cae el pelo, y otras que las dos cosas. Sí. Ven que se le cae el pelo y le agarra una impresión tal que les da un ataque al corazón. El pelo se recupera mucho con aloe vera. ¿Cuánto? ¿En cantidad? Vamos a hablar en números. ¿En cantidad? ¿En cuántos pelos? Por ejemplo... Ninguno. ¿Cómo? No, el pelo se recupera, le crece el que tiene, no es que se... Eh, bueno, pero ya me crece el que tiene. El que se fue, se fue. ¿47? No, 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 pero espere, señor. Porque muchas veces me dicen, se detiene la caída del cabello, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero... Y se detiene. Es decir que trabajamos sobre el pelo que usted tiene. No le va a crecer nuevo. Pero el que tiene, le va a crecer. Me parece insuficiente. Sí, el pelo que tiene usted es insuficiente. No, 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 digo... Me parece insuficiente los beneficios que está promoviendo. Y si no ahora, pero señor, disculpe, se lo digo como médico, ¿no? Como médico, como dermatólogo y como ser humano, fundamentalmente. Ah, sí, está bien. Eh, con las técnicas que hay de implantes de cabellos... Sí. Ah. ¿Son muy buenas? No, no. Pero... No, pero a mí me dijeron que eso... Ya se está superando, inclusive, lo del implante del cabello. Ah, sí, ¿y qué es lo nuevo? Hay unos estimulantes... No, señor. Que usted se los tome, ya no le importa por más pelado que sea. Que de algún modo le resucita el folículo piloso. Ah, cómo me gustaría que me resucitaran el folículo piloso. Y vuelve a emerger el pelo. Eh, a mí me parece que no, que no. Más que yo ahora me implanté pelos... Y no tengo lugar para que me crezcan los míos. No, pero le implantaron un poco desparejo. Disculpeme, no sé quién le hizo el trabajo. No es pelo natural el que me implantaron, eh. Ah, me parecía... No, es pelo de... de chancho. Sí. Ya está, ya viene peinado así para... Sí, claro, claro, claro. Es un poco... El... El pelo que se implanta, lo que tiene es que es muy rebelde. Porque apunta un paisano para cada lado. Usted no puede saber. Antes de ponerle el pelo en el agujero, no sabe para qué lado agarrar. Después se quiere peinar y no puede, está todo revuelto. Bueno, nosotros tenemos... Yo lo expliqué varias veces aquí, pero lo voy a explicar una vez más. El método más seguro, más sencillo e inmediato, de un día para otro. Ah, muy bien. Nosotros le sacamos la tapa de los sesos. Se la sacamos, limpiamos un poco, ¿no? ¿Cómo? Eh, limpiamos. ¿Pero qué? Siempre hay algo ahí, vio, como es uno por adentro, todo medio. Y entonces con un... con una mecha muy finita le hacemos agujeros. Muy finitos. Y por cada agujero le pasamos un pelo. Enhebra un pelo. Enhebramos un pelo. Y del otro lado, una vez... del lado de adentro le hacemos un nudo. Es una artesanía. Por eso usted se tiene que ir y nos deja la tapa de los sesos. Pero no, señor, yo... Y se va, ese día se va a su casa... Con el cerebro al descubierto. No, le ponemos... una gorrita... No, bueno. Tiene que tener cuidado. ¿Qué le parece? Tiene que tener cuidado, no va a ir ahí. No voy a hacer chistes, porque... Es muy sensible. Es muy sensible. ¿Usted prefiere quedarse acá, internado? Mejor. Sí, yo prefiero quedarme acá. Bueno, no tenemos lugar, lamentablemente. No, bueno, no, pero... Incluso mañana tampoco va a poder venir. Porque tardamos en hacer. Se va a tener que estar un mes más o menos con el cerebro así. Lamentablemente ahora hace frío, ¿no? Bueno, pero el frío... Le va a enfriar el marote y después sobrevienen una serie de pensamientos medio obtusos. Pero bueno, una vez que le hacemos todo, le ponemos otra vez la tapa de los sesos. Le hacemos una marquita antes de sacársela. Sí. Para que sepa cuál es el adelante o el adelante. Bueno, sí, sí, señor. Antes le poníamos una A adelante y una A atrás. Y estábamos igual que cuando venimos... Sí, señor, lo hubieran pensado antes. Ahora no. Le ponemos F de frente y nada más. Pensamos, ¿para qué le vamos a poner otra letra, etcétera? No, no viene al caso todo. No, no, por supuesto. Ustedes son los profesionales de esto, sabrán cómo se hace. Y ese pelo es para siempre. Incluso usted puede poner pelos de otras personas, pelos donados. Pelos sin la raíz, sin el bulbo. Claro, porque eso directamente lo ata... Directamente, le hace un nudo que le importa. Ahora, que no le crece, no le crece. Queda siempre igual. Usted tiene que elegir bien el largo que quiere. Esa es una decisión que tiene que tomar. Dice, a mí me gusta así de larga. Pero para siempre, eso. Sí, sí. ¿Por qué? Tiene una declaración jurada que dice... No, bueno. Viene un escribano. Por la presente, certifico que a mí me gusta así de largo. Firmado. Fulano. Sí. Bueno, no, pero mire. Fulano de tal. Entonces, bueno, le ponemos el pelo así de largo. Sí. Si usted lo quiere un poquito más corto, puede ser. Pero más largo, no. Pero después no hay manera de... No hay manera, porque... Bueno, es muy, muy... No hay manera. Listo. Sí, sí. No sé si están prácticos. Así que elija bien, señor. Y bueno. Además, son muchos nudos adentro de la cabeza. Muchos nudos. Y yo... Sí, es cierto. A mí me impresiona un poco eso. Y hay gente que por ahí le molesta. ¿Ah, molesta? Sí, le molesta. Ay, doctor, yo siento una cosa dentro de la cabeza. Yo no sé. Como nudos. Parece que estuviera loco. Sí, porque eso le debe pinchar un poco el cerebro. Claro. Usted le toca el cerebro y lo estimula. ¿Ah, se estimula? Por ahí, claro. El lado izquierdo del cerebro, que es la parte... ¿Qué? Los malos pensamientos. No, no es los malos pensamientos, señor. O lo que sea. Yo eso no lo sé. La especialidad de maíz son los pelos, no los pensamientos. Sí, pero usted deja... Ese rolón que atiende acá al lado. Deja el cerebro hacia el descubierto, tiene que tomar ciertas precauciones. Bueno, eh... ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? No, a mí me... Porque hay gente esperando, ¿eh? Está bien, hay que esperar. Yo no pagué la consulta. Es incluso que está con la tapa de los sesos en la mano, porque ya se la... Algunos se la sacan en la casa. No, a mí me dio desconfianza todo ese montículo de... No sé si son tapas de sesos. Todos esos caparazones que tiene que ir a... No, señor, no, no importa. Son de otro médico. No, bueno, de otro médico no. A mí me da desconfianza ver este... Lo que viene, a veces se te sale. Se te afloja un poco. ¿Entendés? Ajá. Y entonces, viene gente con la tapa de los sesos. Ay, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Con la tapa de los sesos aquí entre las manos contra el pecho, como los sombreros. Claro, sí. Como los sombreros de los mexicanos. Y dice, sí, señorita, ¿no? Bueno. Como un mariachi, pero... Claro, claro, que está así. Bueno, dice... Bueno, doctor, mire, se me ha salido la tapa de los sesos. No se vuelve, no se mexicaniza. No se mexicaniza porque me ha salido la tapa. Yo me imagino un mexicano de película hablando con Jennifer Jones. Sí. Entonces, me dice, sí, señorita. Con el sombrero en la mano, porque soy muy educada. Claro. Bueno, no importa. Es claro. Y entonces nosotros se la colocamos de nuevo bien. A veces pasa... Hay confusiones. ¿Cómo confusiones? Vos le estás diciendo que a veces la tenés que dejar una semana o un mes. Me parece mucho. Y te la ponemos... Claro, tenemos una marquita que dice qué lado es adelante, pero por ahí no es la tuya. Eh, pero eso, señor, también eso. Y vos también, ¿ves? Este medio que te baila. Sí, sí. Que te baila, que te das vuelta de golpe. Y quedó... Queda el peinado mirando... Quedó desfasado. Entonces, clavao, clavao que hay una confusión. Peor es cuando te quedas chica, ¿eh? Y porque... Sostenerse la tapa de los sesos así con... Con dos manos. No. Alguno con un cinturón se pone. Para eso... No, le queda todo un cordón alrededor. Sí, bueno, pero... Un zócalo. Estamos tratando de disimular una calvicie y mirá a dónde fuimos. Y no, bueno, entonces eso lo tienes que prever de algún modo. Bueno, yo le estoy diciendo porque soy honesta. ¿Usted es una señora? Una persona honesta. Ah. Bien. Bien. ¿Lo va a llevar o no lo va a llevar? Mire, yo no sé si me va a quedar bien un peinado de aparecer de golpe con tanto pelo. El otro problema con estos agujeritos es... Dígame, dígame. La higiene, ¿no? Usted se lava la cabeza, por ahí usted le entra a dar, ¿no? ¿Qué sé yo? Y el agujerito siempre tiene... ¿Filtra? Hay un pelo, pero un poquito filtra. Sí, pero señor... Y le entra el agua jabonosa en la cavidad craneana. No, pero así no puede ser. Ah, bueno. Entonces ahí vienen muchos y nosotros le decimos... Nosotros no tenemos nada que ver con esto. No, pero sí tiene que ver. Todo lo que sea el cerebro, la cavidad craneana, etcétera, todo eso es otro especialista. No, bueno, pero no es otro especialista. No, no, discúlpeme. No, no, por favor, míreme porque es importante lo que estamos hablando. Yo hago saltos ornamentales, me dedico a la natación. Ah, ajá. Y tengo que tener la tapa de los sesos, imagínese, bien pegada. Bien pegada. Con la medida exacta. Porque usted pega con la cabeza, digamos, en la pileta. Claro. Si la tiene mal pegada es un desastre y lo van a calificar bajo. Sí, no solo por eso. Los que califican el salto ornamental es muy raro que le pongan más de nueve a un tipo que pierde la tapa de los sesos en medio del segundo tirabuzón. No, igual yo uso un gorro de goma que me lo ato. Ah, bueno, entonces no tenemos ningún problema. No, sí tenemos. Siempre lo usa, ¿no? Úselo siempre, no solo cuando vaya la pileta. Úselo siempre que es más práctico. Pero no puede ir por la vida con el gorro de goma, pleno verano, al sol. Sí, bueno, entonces, bueno, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, ya va. No se puede andar por la vida así con el gorro de goma, imagínese. Si le entra el agua jabonosa en el interior de la cavidad craneana, le van a llorar los ojos. Ah, sale. Por el jabón. ¿Salen los ojos? Por el jabón que, claro, le va a entrar de adentro el jabón. Y se me entró jabón en los ojos. ¿Cómo? Y sí, de adentro. Claro. No me venga a llorar que salen burbujas. Claro, claro. Eso también, ¿no? Son pequeños problemas, pero... No, bueno, pero... Ahora, ¿qué lindo un llanto de burbujas puede impresionar a las damas? Sí, sí. Usted lo deja a su novia y se manda una llorada y le sale como una pompa de jabón del ojo. Y usted la sopla. Dice, no me hagas esto. Es mucho más melancólico un llanto de burbujas. Tenga cuidado que no le salgan las burbujas por la boca. Porque sus parientes pueden querer llevarlo al Instituto Paster. Pensando que está rabioso. ¿Vio cómo son los parientes? Es bueno, sí, señor. No, la verdad es que avizó a muchos problemas para hacerme esta intervención. Después tenemos otro que es injertarle parte de los pelos de la oreja. ¿Usted cómo anda de pelos en la oreja? Tengo muy peluda la oreja. Ah, eso es bueno. En general las personas se molestan cuando tienen la oreja peluda, ¿no? Dicen, ay, qué peluda, qué sé yo. Sí. Pero un día te lo van a agradecer. No, bueno, no sé si... Porque nosotros le sacamos toda la piel de la oreja, digamos, y le injertamos acá y el pelo de la oreja vio que es fuerte. Sí, pero demasiado fuerte. Es noble. Es corto, eso sí. Sí, es corto y... Es muy raro tener una melena así de pelos de la oreja. Eso, sáqueselo de la cabeza. No, eso ya lo sé. Mejor no tenerlo. Justamente, sáqueselo de la cabeza. Sí, pero no es un poco rugoso porque mi novia me acaricia la cabeza. ¿Los pelos de la oreja? No, señor. No se conoce una novia que le acaricia a nadie los pelos de la oreja. Es horrible. No, pero me acaricia... Lo digo como mujer. Me acaricia la nuca, por ejemplo. No es lo mismo la nuca que los pelos de la oreja. Bueno, pero si usted me injerta pelos de oreja allí en la nuca y en toda la cabeza, imagínese que es un pelo un poco rústico... Es igual. No, no es igual. A usted le parece rústico porque lo tiene en la oreja, pero vos lo cambiás, disculpa que te tutee, ¿no? Sí, sí. Y es lo mismo. Es lo mismo. Si vos lo lavás con un buen shampoo, lo que pasa es que el pelo de la oreja nunca te lo lavás con un buen shampoo. ¿No? Nunca te lo lavás. Ni con un mal shampoo tampoco. Y entonces vos lo lavás con un buen shampoo, el pelo orejero le llaman. ¿Ah, es el orejero? Sí, el pelo orejero. ¿Todo lleva el nombre de los pelos, el nombre de su locación? Sí, claro. Está el orejero, el espaldero y todo así. Y todo por el estilo. Bueno, entonces se podría sacar quizás pelos de todas las locaciones donde abundan. Hay pocos, pero son muchas locaciones. Sí, son muchas. Usted tiene los dedos de las patas. Sí, poco, muy poco. Bueno, poco, pero va sumando. Sí. Bueno, aquí tiene este de los dedos de las patas, este compró un huevito, este lo que sumó. Y este pícaro. Y este pícaro, pícaro, de la nariz también. Sí, está lindo. No de las cejas, ¿eh? ¿Las cejas no? No, porque no crecen de las cejas. Y te arrancás pelo de las cejas y después no te crecen más. Además, si lo injertas... Cuando querés hacer una seña de las de espada, por ejemplo, no podés. Se lo tenés que decir al tipo. Mirá. Tengo las de espada. No, 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 no. No, el pelo de la ceja también es un pelo noble, ¿eh? Es un pelo noble, fuerte, fuerte, sí, sí, sí. ¿No se puede injertar pelo en la ceja? Uno, si se quiere agregar ceja. Sí, más ceja, porque... Se puede, se puede. Tengo las cejas finitas. Es muy difícil, pero se puede. Porque dicen que las cejas protegen a los ojos, ¿no? Sí, y no. Bueno, además, si usted tiene poca ceja, le quita personalidad. Claro. Cambio. Viene acá, nosotros tenemos. Un modelo, incluso. Mire, ¿cuál le gusta? Esta se está llevando mucho, que es la derecha más alta que la izquierda. Y parece que usted fuera peora. Claro, con una... Es de canchero, ¿no es cierto? Bueno, ese podría ser. ¿Y este? ¿Esta es una ceja? No, esto es un bigote. Ah. Esto, no se confunda, ¿eh? Porque... Pero puede ir un bigote en la ceja, o una ceja en el bigote. No, 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 no. Son distintas cosas. Hay gente, incluso, que se equivoca, porque nosotros tenemos mucho trabajo. La otra vez a un señor le injertamos la ceja abajo del ojo. Pero, ¿cómo puede ser? Y fue así, el tipo lo acostamos en la camisa y le abrimos un cachito nada más para operarlo. Claro. Y nos pensamos que el cuerpo venía para este lado. Pero no, venía para el otro. Entonces le hicimos la ceja. Cuando lo abrimos, apuntaba para otro y le quedaron las cejas abajo. ¿Vio esa canción que dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Bueno, en este era, qué bonitos ojos tienes arriba de esas dos cejas. No, y además, imagínese, usted llora y se le acumula toda la ceja. Las lágrimas en la ceja. Bueno, después lo arreglamos y le bajamos la ceja y le quedaron como bigotes. Ahí sí. Sí, no, ahí sí. Pero nosotros siempre tenemos una solución para cada presupuesto. No, no es para cada persona. Sí. Y patillas también se colocan ustedes. Pastillas, sí. No, no, patillas. Vendemos aquí, pero no le conviene darle a su hijo. Lo mejor es darle pasas de uva, orejones, todo eso. Todo lo que sea pastillas, chocolatinas, caramelos, bombones, helados, cubaritos, uvo. Todo eso es para la mala salud. Es malo para la salud. Sí, sí. Y ahora voy a tener que cerrar porque estoy cansado de usted. Pero sí, hay un montón de gente que se quiere operar y poner los pelos y todo esto. ¿Quién se quiere operar? ¿Se van a operar ustedes o no? ¿Lo ven? Está todo sin tapa de seso. Miren lo que es esto. Hay rocío afuera. Va a haber problema, va a haber problema. ¿Qué le parece? Con los que largan los plátanos ahora se les va a llenar el seso. Claro, sí, mucho. Todo de la pelusa esa. Es la primavera, ¿no es cierto, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted era el doctor o yo? Yo soy otro doctor. Ah. Doctor pelado. Bueno, no, entonces no lo voy a consultar. Último consejo que quiero que me dé. ¿Cómo hacen a comprar los pelos que después me injertan? Son donaciones. Hay un mercado. Hay un mercado negro, ¿no? Hay un mercado de pelos. Lástima. ¿Por qué? Y porque a mí me gustaba más rubio. No, señor, digo. Existe gente que dona el pelo, como que lo vende, ¿no? Si usted tiene mucho... Bueno, ¿dona o lo vende, señor? Buenas tardes. Muchos lo venden. Yo quiero denunciar una cosa. Lo que está pasando, ¿sabe dónde? En las peluquerías. ¿Qué está pasando? Las peluquerías están vendiendo el pelo a las casas que hacen pelucas o que injertan pelos o lo que sea. Y el pelo que vende, ¿eh? Es pelo nuestro. Es pelo nuestro. Ya no es pelo suyo. Una vez que está fuera de su cabeza... No, ¿cómo que no es? Sí, ya no es suyo. Sí, sí. Es del universo. Ah, yo me quejé. La peluquería... Yo ahora, cada vez que voy a la peluquería, le digo a Paco Curbel, donde voy siempre... Le digo, Paco, no es por nada. Pero... Envolveme los pelos. No, es que... Envolveme los pelos que me los voy a llevar. Y Paco siempre ofrece... ¿El señor lo va a llevar? Los pelos muy... Pero no. ¿Los pelos lo va a llevar o...? ¿Se los envuelvo para el perro? No. Yo no los quiero, los pelos. Déjenselos ahí. Bueno, bueno. Después, usted cuando vea que estos mismos pelos suyos, el peluquero se los vende a precio de oro, a los tipos de las pelucas, de los implantes, o de lo que sea, o de los postizos... Sí. Entonces va a querer su plaza. No, no. No, Paco le digo, envolveme los pelos. Se lo digo antes. Está bien, dígaselo. Para que no vaya juntando, porque por eso, uy, se hacen los kilos. Y dice, ahora no sé cuáles son los tuyos. Y se mezcla. No los puedo diferenciar porque se mezclan con los pelos de otras personas que han estado antes en la peluquería. Y entonces le digo, no, poneme, por favor, Paco, poneme un nylon o algo, y separamos los pelos míos. Bueno, perdón. Y yo con mis pelos, vos con los tuyos, y Dios en el de todos. Ahora, ¿usted es capaz de distinguir su pelo en la cabeza del prójimo de un tipo que fue injertado? Sí, sí. ¿Lo podría reconocer? Sí, sí, porque uno tiene esas cosas tan personales, ¿no? No, no podría. Ah, bueno. Entonces, entonces no lo puede reclamar. No, no, pero sí puedo saber que fui a determinada peluquería y puedo reclamar los pelos. ¿No me nota nada familiar? Miserable. Mire el jopo, mire cómo me lo tiro para el costado. ¿Sabe por qué lo reconocí? No me va a creer. No me diga que... Por la caspa. Ese sí es un problema que tengo desde que me injertaron todo este cabello. Lo tuve siempre yo también, desde niño. ¿Y ahora hay manera de solucionar el problema de la caspa? Sí, pelarse. Afeitarse la cabeza enteramente y el pelado no tiene caspa. Lo primero que aprendemos cuando estudiamos todas estas cosas, ¿no? Bueno. Discúlpeme que sea tan didáctico. Ahí me dijeron que el aloe vera sirve para la caspa. Santo remedio. Te tomás un litro de aloe vera o te lo pasás por el marote o algo, se acabó la caspa. Bueno, entonces brindemos con este licuado. Brindemos. Por tus ojos, Margot, Alicia, por tu boca, por la vida que pasa, por la gloria que es loca, por el amor que ríe, por nosotros, salud. Salud. Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.